Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a Estelanti San Lluvigo. Hoy os vamos a hablar un poco de cuándo cambiar los neumáticos. Más del 60% de los accidentes que se producen por averías mecánicas están relacionados con los neumáticos. Por ello es muy importante prestarles atención. Debemos tener en cuenta que los neumáticos se desgastan por el kilometraje y además con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a poder detectarlos? En primer lugar, podemos observar el aspecto exterior, la parte del flanco o perfil del neumático. Podemos comprobar que no haya bultos, cortes, pérdidas de material importante, que lo que nos pueden provocar es un reventón o un susto importante. Otro aspecto que podemos comprobar es la banda de rodadura del neumático. En este caso, legalmente, los surcos deben tener una profundidad de 1,6 milímetros. Podemos detectarlo con ayuda de los testigos de desgaste que aparecen en los neumáticos. En este caso, los testigos están entre las bandas de rodadura y si pasando el dedo vemos que la superficie no cambia, que es lisa entre el testigo y las bandas de rodadura, eso quiere decir que el neumático está para cambiar. Otra opción sencilla es con la ayuda de una moneda de un euro. Si introducimos la moneda en alguna de las ranuras y no se ve la parte dorada, eso quiere decir que el neumático es totalmente apto para la circulación. También debemos comprobar que la profundidad de los surcos sea la misma en toda la banda de rodadura. Si no es así, puede ser que estemos circulando con mayor presión de la necesaria. En este caso, la parte central de la banda de rodadura se desgastaría antes o bien que estemos circulando con menos presión de la necesaria. En este caso, los flancos laterales serían los que se desgastaría primero y el vehículo consume más. Es fundamental también tener en cuenta que el desgaste sea regular en toda la superficie del neumático y que no haya desgastes distintos por zonas. Eso sí que podría significar problemas como fallos en los amortiguadores, algún defecto en el sistema de frenos o bien un mal reglaje o mala inyección del vehículo. ¡Gracias!